Con un violín, señorita. Mi tontería, chico. Y entonces después también me dijo que usted había ido a casa de Ofelia a verlo a él. ¿Eso es verdad? Mira, tú no tienes que estarme preguntando nada. Ni tienes por qué estar metiéndote en mis cosas. Sí, pues si va a irlo a ver, pues yo no se lo voy a permitir. ¡Atenida, dame esa cartera! No, señor, porque yo tengo que velar por usted. ¡No te mandas en mis cosas! Sí, me meto. ¡Claro que me meto! Claro que me meto. Usted es una señorita muy linda. Usted no se puede estar casando con un hombre que no le da ni la talla de los pies. Usted tiene que casarse con un hombre rico, de una fortuna muy grande. ¡Ay, cállate la boca! ¿Y quién te manda a meterte en lo que no te importa, chica? Sí, me importa. Claro que me importa. Claro que me importa porque... Porque yo me he sacrificado por usted y he velado por usted y yo... Y yo le he puesto donde usted está ahora. ¿Y crees que eso te da derecho a manejar mi vida? Sí, me da derecho. Claro que me da derecho. Claro que sí. Ay, te pagaron. Cobraste tu dinero. Yo no... Yo no lo hice por dinero. Yo lo hice por amor. Yo lo hice porque usted me... ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Termina lo que ibas a decir! ¡Dime lo que ibas a decir! ¡Dime lo que ibas a decir! ¡No! ¡Déjala! ¡No te matas en mis cosas! ¡No te matas! ¡Se me quedó en mi simpieta! ¡Me trataste de ti! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡No! ¡No le levantes la mano ni le falte el respeto! ¡Ella es su madre! ¡No le levantes la mano ni le faltes el respeto! ¡Ella es tu madre! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡Que lo sepa de una vez para que no nos siga humillando y despreciando! ¡No! 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 ¡No, de verdad! ¡Esa mentira! ¡Aquí viene tú este disparate! ¡No es ningún disparate! ¡Apagállame! ¡Si le duele que lo sufra! ¡Ella se lo buscó! ¡No! ¿No puede ser tú? ¡Eres su hija! ¡No! ¡Sí! ¡Ella te dio el ser! ¡Cállate! ¡Tienes que agradecerte la vida! ¡Cállate! ¡Es tu madre! ¡Tu madre! ¡No quiero saber más! ¡Cállate! ¡No quiero saber más nada! ¡No! Papá, 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 ¿por qué se lo quita, papá? ¿Por qué se lo di? Estaba harto de sus desplantes, de que nos tratara mal, sobre todo a ti, que has sido una esclava para ella. Y nunca has sabido agradecértelo, nunca. Pero es que, pero es que ella, ella nunca debió enterarte que yo no soy su madre, papá. ¡Que reciba una lección! No vino a gritarte diciendo que no eras quien para meterte en su vida. ¡Pues que sepa de una vez que eres su madre! ¡No, cállate, cállate! ¡Cállate! Ay, Dios mío, por Dios, no lo siga diciendo, papá, no lo siga diciendo. Ella no era la última que debería enterarse de eso. Dios mío. Dios mío. Papá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¡Nada! ¿Qué vas a hacer? Se ha dicho la verdad y no se puede hacer nada. ¿Y qué voy a hacer tantos años ocultándole la verdad? Y ahora, mira, ella se va a sentir muy humillada, papá. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Buena señora, ¿qué desea? ¡Ahora qué te pasa! ¡Nada! Perdone la señora. ¿Qué desea? Venía a buscar unas tijeras, Matías. Es que estoy arreglando la cuna y... ¡Usted no cuna! ¡Usted no cuna! Se va a disculpar la señora. Enseguida les traigo las tijeras, con permiso. Gracias, Matías. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No puede ser. No lo creo. No lo quiero creer. No es verdad. No lo quiero creer. 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 No lo quiero creer.